La princesa Anne estuvo entre los miembros de la realeza de alto nivel para llevar a cabo compromisos durante el periodo oficial de luto de la firma por el príncipe Felipe, pero la princesa real pareció rendir homenaje a su padre sin complicaciones al elegir no vestirse de negro durante su última salida. La princesa Anne, de 70 años, era muy cercana a su difunto padre, el príncipe Felipe, y se dice que heredó su actitud sensata. Mientras que otros miembros de la realeza, incluidos Kate, la duquesa de Cambridge y el príncipe William, vestían de negro cuando salieron esta semana, Anne pareció ignorar la costumbre del duelo en un guiño sutil al duque sin complicaciones. Gloucester Seer, donde supervisó la apertura de un jardín conmemorativo para aquellos que perdieron la vida por COVID-19. La cuenta oficial de la familia real compartió detalles e imágenes del compromiso de Anne en Twitter, que tuvo lugar cuatro días después del funeral de Philly. El tuit decía, la princesa real ha visitado tres arroba glosospitals para agradecer al personal por su arduo trabajo durante el último año. H.R.H. abrió un nuevo jardín conmemorativo que se ha dedicado a los seres queridos perdidos por la pandemia, y contiene cientos de dientes de león de alambre, en memoria de cada paciente. Si bien era costumbre que los miembros de The Firm vistieran de negro durante las dos semanas durante el período de luto que siguió a la muerte de Philippe, Anne ignoró la tradición y en su lugar usó un abrigo largo de tweed sobre un vestido rojo. H.R.H. combinó el conjunto con accesorios negros, incluidos guantes de cuero y botas negras. Felipe era una especie de renegado real y famoso por su aversión a cualquier tipo de fanfarria. H.R.H. probablemente hubiera aprobado la decisión de Anne de no vestirse de negro el miércoles cuando otros miembros de la realeza se apegaron a las reglas. H.R.H. El mismo día de la salida de Anne al hospital, Kate y William vistieron de negro durante una visita a un cuerpo de entrenamiento aéreo del Escuadrón de Londres. Durante su visita, el futuro rey y la reina consorte vieron a los jóvenes cadetes dar tres vítores en honor al príncipe Felipe. Antes del funeral de Philip, Anne recordó a su padre en un conmovedor homenaje. En su tributo, la princesa real se refirió a su dolor y dijo, sabes que va a suceder, pero nunca estás realmente lista.